Una propuesta muy buena de Teika y para el deporte valenciano, así que es muy importante poder venir y bueno, esta propuesta, la idea de tener un álbum y poder coleccionar y que las nenas también se motiven, que digan, mira cómo crece el deporte femenino, es muy lindo, muy gratificante para el deportista. Hoy poder verlo no solo en el fútbol femenino, sino en todo el ámbito deportivo en mujeres, la verdad que es muy lindo poder encontrar una figurita o algo tuyo, es re lindo y muy emocionante. Es algo muy bonito, es algo histórico también, yo creo que debe tener mucha relevancia porque ahora las niñas pequeñas que estén empezando no solo en el fútbol, sino en otros deportes, pueden tener referencias. Es algo bonito, es algo para llenarte de orgullo saber todo lo que has pasado y que hoy en día tengas la oportunidad de estar ahí, de representar al Valencia, así que es un detalle muy bonito por parte de Teika, una campaña bastante novedosa. Es el primer álbum femenino de deporte y es muy bonito tener algo así, hace mucha ilusión. Y también para las niñas creo que es algo que pueden ver a las chicas, a las deportistas y es algo que es muy bonito. Desde pequeña siempre tenías tú a deportistas y ahora te tienes a ti, pero estás chulo así.